Mi amor, traje estas flores por tu cumpleaños Ay, ya lo vi, guárdalo, 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 no, guárdalo adentro, la cocina Mi amor, flores que te gustan, por tu cumpleaños Ya lo vi, gracias, guárdalo Dice que no tengo dinero, pero... Mi amor, ¿vas a salir? Te has cambiado Ay, esa pregunta es obvio que voy a salir Guárdalo así, por favor Con el sueldo miserable que tú ganas no me alcanza ni pa' mi ropa ni pa' el maquillaje Así que tengo que ir a trabajar yo misma, así que chao No, 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 no Mi amor Mi amor ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Estoy a mi desconocido Ay, mi amor Mi amor, te tengo una sorpresota Wow, ¿de verdad? Sí, cierra los ojos Guárdalo Guárdalo Guárdalo, qué sorpresa Cuidado, me caigo Espérame aquí A ver qué sorpresa me tendrá Feliz cumpleaños, mi amor Guárdalo, mi amor ¿Les toques para mí? Para ti Ay, qué lindo El peluchito que me gusta Sí, está muy bonito ¿Ahora sí nos vamos? Sí, amor, vámonos a donde tú quieras Pero le hay que guardar, ¿bien? Ya, vamos Sube Ay, mi amor, gracias Me encantó el regalo que me hiciste Está muy bonito ¿Te gustó todo? Sí Eso no es nada, mi vida Te tengo otra sorpresota ¿Qué? ¿Más sorpresas? Claro Algo mucho mejor Para ti Hoy es un día de sorpresas A ver, ábrelo Guárdalo, mi amor Es un collar de perlas Te debió haber costado mucho Eso es lo que te mereces Y mucho más, mi amorcito Ay, mi amor, gracias ¿Puedo tomar su pedido? Claro ¿Qué vas a pedir, mi amor? A ver, voy a pedir un ceviche de trucha con chicharrones Un ceviche mixto, entonces Sí Qué goleosa es, mi amor Ay, sí, pues tengo que comer algo rico, ¿no? Para mantenerme esta figura Si no puedo... Bueno, voy a comer lo que a ti te gusta Uno igual para mí, señorita Entonces, dos mixtos Sí Está bien ¿Algo para tomar? ¿Vas a pedir algo? ¿Qué quieres, mi vida? No sé, pide aquí ¿Chichas de fuera tienes un alícola? Sí, chichas de fuera Está bien, un litro No, chichas de fuera ¿Eso es todo? Sí, señor Gracias Está rico Sí, muy buenos ¿Qué es el que tiene? Estupendo Guau, está riquísimo Está delicioso Está delicioso Guau, está riquísimo Está delicioso Sí Está riquísimo Mi amor, estaba muy riquísimo Mi amor, estaba muy riquísimo el almuerzo Te pasaste ¿Te gustó? Sí, me encantó Es lo que te mereces, mi amor Ay, mi amor ¿Tú te lo quieres? Bueno, sí Pero tú sabes que de amor no se vive Porque la forma en que te tiene viviendo en una casucha No es lo que te mereces Conmigo vas a comer todos los días así Rico Vamos a viajar por el mundo Te voy a dar todo lo que tú te mereces Ropa, joyas Y viajaríamos mucho Aunque pensándolo bien puede ser, amor Porque yo creo que merezco algo mejor Claro, mi vida Entonces ¿Está bien conmigo? Está bien, mi amor Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado Ay, por fin Por fin voy a dejar esta vida miserable Esta vida de pobreza Y voy a dejar de vivir en esta cuchitrina Y por esta cosa que me da ese bueno para nada Bueno, encontré a mi Sugar Deli Y ahora sí me voy con él ¿Qué te pasa con mi amor? Ahora consigue un trabajo Que ya no viene Dos días, tres días son Qué raro Bueno Ojalá que consigue trabajo Mi amor Mi amor, ¿consigiste trabajo? Trabajo ¿Qué? ¿Me vas a reclamar? ¿Qué te habrá pasado? Ahora tienes un día difícil en el trabajo Bueno, ya no le pasará Mi amor Mi amor ¿Qué haces mi amor con tu maleta? ¿No es obvio? Me voy, me voy de la casa No, no, mi amor No me voy a hacer esto Vaya Suéltame ¿Tú crees que con esta vida miserable que me das Yo me voy a quedar a tu lado? Encontré a alguien mejor que tú Y me da todo lo que yo quiero Me cumple todos mis caprichos Tú no me das nada Eras un miserable Pobre Muerto de hambre No ¿Por qué, maldita sea? ¿Por qué no? No Mi amor Ya me decidí, me voy a vivir contigo Buena decisión, mi amor Mi amor, ¿qué llevas acá? Ah, tengo cositas ahí Cositas que me ha regalado mi amor ¿Te crees que sea necesario que lleves ropa? Ah, sí Hay cositas que son para mí muy valiosas Mira Yo quiero que te compres ropa nueva Guau, mi amor Sí, pero igual es necesario Entonces, bueno Lo que tú digas Llevamos, ¿ya? Sí, sí Bueno, vámonos Lo mismo de todos los días Sentada, sin hacer nada Viendo catálogos Para pedir ropa Ay, caramba Ya me cancela esta chibola Debo cambiarla Lo mismo de siempre Mi amor, llegaste ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue? Ay, no más Hasta acá nomás llegamos, Rebeca ¿Qué pasó? ¿Estás bromeando? Te vas de mi casa Esto es insoportable Terminamos ¿Me estás bromeando? Estoy hablando en serio, Rebeca Toma tus cosas Y ándate de mi casa ¿Pero cómo me vas a decir eso? Si tú me prometiste que vas a estar conmigo Me has prometido muchas cosas Y por ti he dejado muchas cosas ¿Qué tenía que hacer? Lo siento, Rebeca Pero nada era verdad Ya tengo a tu chibola No, no puede ser Lo dejé todo por ti Bueno, pero a lo que él tiene ¿Cómo pude dejar a un hombre Que me amaba de verdad Por querer algo fácil? Rebeca, ¿qué haces aquí? Mi amor, perdóname No debí irme de la casa Perdóname, por favor No, no, suéltame ¿Ahora vuelves arrepentida? Perdóname, por favor No sabía lo que hacía No, no, que me decía Que conseguiste una persona mejor que yo Que te daba todo Por buscar a lo más fácil Me fui de la casa Me fui de la casa, perdóname, por favor No, yo no te voy a perdonar Mira Mira, yo ya vivo feliz en esta casa Con otra persona Mi amor Mi amor ¿Quién es ella, amor? Es mi expareja, pero Ella no supo valorarme Pero ella, tú sí me valoras ¿Y qué haces acá? ¿Puedo irte? Sí Por favor Ven, tírate a mi casa Vete, no queremos verte Porque ya somos felices Ella sí me ama de verdad Ella sí me ama de verdad